amigos 4 de noviembre siendo las diez y media de la mañana acaba de llover algo fuerte igual ayer y parece el pronóstico del clima que mañana también estará lloviendo esporádicamente no todo el día y como también ha habido viento entonces también el oleaje se puso muy intenso muy fuerte miren guau a ver que está bueno pero para sorpear para los que saben sorpear hasta está de ese lado así están todas las playas ahorita bueno eso no impide sentarse en un camastro verdad o me gusta como vuelan las las palo las gaviotas se ve muy muy padre como contrastan con él o sea las gaviotas volando armónicamente sobre el oleaje que está muy rudo como les como les decía este oleaje no impide que uno se pueda sentar en un camastro disfrutar una buena piña colada porque aunque aunque esté nublado no hace frío la sensación térmica es como de 29 30 grados más o menos 28 miren yo incluso yo traje la chamarra esta chamarra me regaló un suscriptor muy bonita saludos luis esto no impide que que se pueda disfrutar así les decía me traje la chamarra por si llueve porque también es impermeable entonces por si me agarra la lluvia pues así no voy a salir corriendo miren que padre el sonido de las olas como diría una música que se volvió viral allá por el 2019 y 2020 el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo ay me estaba cayendo el bar fusión ahorita acabo de ver a unos niñitos disfrutando bien contentos no lo grabé obviamente por su privacidad pero bien contentos y hasta me traje pantalón hoy porque no me tocaba hacer ejercicio ejercicio y miren aquí en las piedras ya se empiezan a ver un poco más recuerden amigos hoy es 4 de noviembre son las 10 de 10 33 de la mañana más o menos ya 10 y media dejemos de así pero revisen el pronóstico del clima porque así va a estar estos días nublado pero también está muy bueno porque así no tenemos que usar tanto bloqueador verdad está muy muy padre como les digo está bueno como para los orpistas a los que les encantan las olas grandes los bares pues ahorita no hay mucha gente porque igual muchos a lo mejor van a cenotes o a islas mujeres o todavía no se levantan vamos al rato miren cómo cambia esta roca se ve muy diferente a las de allá qué les está pareciendo este recorrido mis queridos amigos chinowers está tranquilo está tranquilo no les había grabado las playas mucho porque había tenido bastante bastante trabajo gracias a dios es lo bueno que hay mucho mucho trabajo ya me llegó la ola ahora sí bueno pues ya me mojé hubiera traído un short mejor porque pensé que iba a ser más iba a estar lloviendo iba a ser más frío pero hace harto que salí de la casa si estaba un poquito como fresco y ahora ya no qué bonito se siente el agua muy fresca está muy muy fresca como una para una terapia miren allá como se los lleva la ola está fuerte si no saben nadar muy bien y yo recomendaría que mejor no se metieran porque tanto la ola te puede sacar estar golpeando o te puede llevar entonces si no saben nadar muy bien mejor es lo más recomendable no meterse aquí ya vamos llegando a la zona centro se escucha muy padre el sonido de la ola hasta si dan ganas de seguir caminando y caminando y caminando bueno de perdón si dan ganas de caminar y caminar y caminar y caminar fíjense que aunque uno no se puede meter pero si se disfruta pues no hay personas a las que les va a gustar este clima y hay personas a las que no miren acá se concentra mucha gente veo que están jugando voleibol la única gran ventaja que veo es que no hay no hay sargazo y ya no va a haber tanto sargazo estos días miren aquí están jugando como si hicimos voleibol voleibol de playa parece como si hubiera un torneo o algo así fíjense que me quería traer mi sillita pero como de repente llueve que nada solamente voy grabo y me regreso y nada ya se despejó un poco entonces como les digo las lluvias son así de esporádicas no es todo el tiempo el voleibol aquí en esta playa frente al portal maya hay mucha mucha arena mucha mucha playa y así de rápido hemos caminado cinco calles allá hasta acá y bueno amigos como prueba de que si ha estado lloviendo ahí vemos un charquito un charquito y este bueno desde aquí del famosísimo portal maya me despido esto fue una pequeña actualización voy a estar subiendo vídeos todos los días para que vayan viendo cómo es que va mejorando o si sale el sol o si se nubla más etcétera entonces para que estén atentos amigos por si no saben dónde estoy este es el parque fundadores parque fundadores este es el portal maya de este lado está la estación de ferries que van para cozumel y allá están las letras de playa del carmen se alcanzan a ver un poquito entonces desde aquí me despido hasta aquí mi reporte mis queridos chinowers redefelte las pasas estén perdidos ese exposing la vida está en base de la ciudad ad來說 p automático